Bienvenidos a este pleno de carácter ordinario. Agradecer primero a los miembros de toda la corporación, a nuestra secretaria y a todos que habéis querido acompañarnos en este pleno, en este día. Agradecer también, como no, a todos los que nos ven a través de la comarca y pasamos, si os parece, al primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador de las actas de las sesiones anteriores de fecha 17 del 2 del 2020 y 22 del 5 del 2020. ¿Alguna aclaración de parte de algún concejal? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice aprobar la cuenta general del 2019 y toma de conocimiento del informe de control interno 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto el expediente de aprobación de la cuenta general 2019 y considerando que, primero, esta cuenta general, preparada por la intervención y rendida por la presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere al artículo 209 del Real Decreto 2 barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Segundo, cuenta con el informe favorable de la intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. Tercero, sometida a información pública por espacio de 15 días hábiles y 8 más, no se han formulado reclamaciones. Por tanto, se propone que el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la establección del artículo 212.4 del Real Decreto 2 barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, acuerde, primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda, el ejercicio 2019. Segundo, conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2 barra 2004, trasladar la cuenta general aprobada al Tribunal de Cuentas. En cuanto al informe de control interno, se pasa a dar cuenta al Pleno del informe resumen al que se refiere el artículo 37 del Real Decreto 424 barra 2017, de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. La secretaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424 barra 2017, por el que se aprueba el reglamento del régimen jurídico de control interno del sector público local, emite el siguiente informe de resultado de las funciones de control interno. Introducción a la normativa reguladora al Real Decreto 424 barra 2017, la resolución de 2 de abril de 2020 y la intervención general de la Administración del Estado. El presente informe se emite conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424 barra 2017, y la entidad está formada por el Ayuntamiento de Calanda y por el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Para este ejercicio, el presupuesto del Ayuntamiento ascendió a 4.441.075,89 euros en ingresos y en gastos, y en cuanto al Instituto Municipal de Servicios Sociales, de 2.337.360 euros en ingresos y gastos, teniendo una población inferior a 5.000 habitantes, les aplicable el modelo de instrucción normal y aplicando el control interno en su modalidad de general. El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el delimitado en gastos y limitado en ingresos. El resumen de la liquidación 2019 sería el siguiente. Liquidación del 19 del Ayuntamiento de Calanda, en cuanto a estabilidad presupuestaria, es de 170.357,73. En cuanto a la regla del gasto, 4.467,36. El nivel de deuda asciende a 4,11%. El periodo de medio de pagos del Ayuntamiento de Calanda es de 27,44 días. La morosidad, en su caso, sería de 27,73. Y remanente de tesorería para gastos generales es de 914.196,70. El alcance del informe resumen es el siguiente. Las actuaciones llevadas a cabo por la intervención en materia de control interno comprenden la comprobación de los siguientes puntos y que son objeto de expedientes o objeto de fiscalización previa. Por un lado, concesión de subvenciones conforme a la normativa estatal y autonómica. Adjudicación de contratos conforme a la normativa estatal y autonómica de cuantía superior a 3.005 euros. Acuerdos sobre modificaciones de contratos conforme a la normativa estatal y los pliegos de contratación. Convocatoria de bolsas de empleo para atender necesidades temporales de personal. Retribuciones a los cargos electos conforme a la normativa estatal. Modificación de ordenanzas fiscales. Reconocimiento de bonificaciones fiscales según ordenanzas municipales. Acuerdos sobre la generación de bienes patrimoniales. Acuerdos sobre reconocimiento extrajudicial de créditos. Acuerdos sobre la aprobación del presupuesto general y modificaciones de crédito. Y acuerdos sobre la aprobación de la realización del ejercicio y la cuenta general. En cuanto a la función interventora en materia de gastos, no existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos. En cuanto a la función interventora en materia de ingresos, no existen tampoco observaciones en cuanto al ejercicio de esta función. En cuanto al control financiero, la rendición de informes a la oficina virtual de entidades locales. Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la oficina virtual de las entidades locales derivadas de una norma legal. Presupuesto de 2019. Liquidación 2019. Periodo de medio de pago. Informes de morosidad. Plan presupuesto de medio plazo. Líneas generales de presupuesto. En cuanto a las actuaciones derivadas de una situación de riesgo, hay que destacar que esta entidad no se ha producido en ninguna situación de riesgo y, por lo tanto, no se ha emitido ningún informe sobre este aspecto. El registro contable de facturas. Esta entidad dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de contabilidad mediante gestión. A esta entidad no ha sido sometido al control sobre el registro de facturas por falta de medios. En cuanto al plan anual de control financiero, esta entidad no cuenta con un plan anual de control financiero, no habiendo sido posible programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control por falta de medios. En cuanto a la auditoría de cuentas, no cuenta con una sociedad mercantil y, por tanto, no es oportuno realizar una auditoría de cuentas. Conclusiones y recomendaciones. Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en ejercicio de la función interventora y control financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar esas actuaciones correctamente y conforme a la ley. En cuanto a los medios necesarios, esta entidad local no cuenta con los medios necesarios suficientes para llevar a cabo la totalidad de los requerimientos establecidos en el Real Decreto que regula el control interno y los recursos a los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control encomendado por la normativa. Por tanto, las deficiencias que requieren la adopción de medidas correctas a través de un plan de acción sería que se han advertido deficiencias en materia de gastos de personal, así como en contratos menores de 3.000 euros, por lo que sería aconsejable plantear un plan de acción. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 424 barra 2017, el presidente de la entidad formalizará un plan de acción que determinará las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias, errores o incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe de resumen. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de tres meses de la remisión del informe de resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas. El responsable de implementarlas del calendario de actuaciones a realizar relativos a la gestión propia de la corporación. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la entidad local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y, en su caso, los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio de control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctas implantadas para la mejora de la gestión económica financiera. Y, finalmente, en cuanto al plan de acción, este no existe. Por parte del concejal delegado de Hacienda, el señor Luengo tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, tanto a los que están aquí presentes, que me perdonarán por tener que darle la espalda, pero, bueno, las medidas de seguridad son lo que requieren, como a los que nos siguen de forma telemática. Simplemente por puntualizar, estos son precisamente los datos y, concretamente, los datos que se discutieron ya en el anterior Pleno Extraordinario y que se fueron sometidos a conocimiento de la comisión. Ya hubo un largo y tendido debate sobre ellos, como digo, en el Pleno Extraordinario anterior a este. Y no creo que proceda puntualizar mucho más sobre ello. No obstante, si por parte de la oposición se requiere alguna aclaración, estoy dispuesto a darla. Gracias. Muchísimas gracias, señor Luengo. Pues, para finalizar, puesto que ya no merece mucho más debate, después de la explicación de nuestra secretaria, decir que, bueno, esto es un paso más de la aprobación definitiva de la cuenta general del 2019, que ya se debatió en el anterior Pleno y que, por tanto, pasaríamos a proceder a su aprobación definitiva y que con el carácter público ya para dar a conocer a todo el municipio. Pues, si pasamos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto dice el acuerdo sobre nombramiento de juez de paz titular y suplente. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa. Considerando que en el presente año 2020 quedarán vacantes los cargos de juez de paz titular y sustituto, considerando que con fecha 4 de junio de 2020 se recibe comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la necesaria designación de juez de paz titular y sustituto, conforme al reglamento 3 barra 1995 de 7 de junio de los jueces de paz, considerando que con fecha 12 de junio de 2020 se inició el expediente para la designación de juez de paz titular y sustituto, considerando que en fecha 22 de junio de 2020 los actuales jueces de paz titular y sustituto manifiestan su voluntad de continuar en ejercicio del cargo, realizar la tramitación legalmente establecida y visto el informe secretaria, se propone por unanimidad al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar a don José Emilio Monzón Montañés, domiciliado en calle Ramón y Cajal 27, de Calanda, como juez de paz titular, y a don Miguel Ángel Aguilar Esteban, domicilado en Avenida Diputación Provincial de Calanda, jubilado como juez de paz sustituto. Segundo, dar traslado al presente acuerdo al juez de primera instancia de instrucción del Partido Judicial o subir varios al decano que lo elevará a la sala de gobierno, tal como señala artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6, barra 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3, barra 1995, de 7 de junio, de los jueces de paz. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Palos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero que es una alegría que desde el mes de febrero que hicimos el último Pleno Ordinario, después de toda la alerta sanitaria, todo el confinamiento, pues bueno, que podamos estar otra vez, aunque sea de esta manera tan distinta aquí otra vez en el Pleno, pues bueno, yo creo que son buenas noticias para todos. Bueno, desde el Partido Socialista, pues es una muy buena noticia que José Emilio Monzón quiera continuar en el cargo de juez de paz. Todos sabemos que es una persona sensata, trabajadora, cabal y responsable. En un pueblo como Calanda, pues no debe ser fácil ser juez de paz, porque aquí se conoce a todas las partes implicadas, ya que aquí pues nos conocemos todos. Es un cargo de mucha responsabilidad y hay que decir que no está remunerado. Así que le agradecemos su continuidad en el cargo, ya que lo va a hacer también como hasta ahora. Y de la misma manera también agradecer a Miguel Ángel Aguilar continuar como suplente lo que demuestra su implicación y compromiso por Calanda. Así que, por nuestra parte, gracias a los dos por vuestra labor. Muchísimas gracias, señora Palos. Pues bien, como ya se ha dicho, José Emilio Monzón, Miguel Ángel Aguilar, dos personas del municipio comprometidas con nuestro pueblo, dos personas que han venido trabajando en una labor en silencio e incluso a veces ingrata. Y la verdad es que las primeras palabras son de agradecimiento también, como digo, por esa labor que ha mantenido durante estos años atrás. Es verdad que después de ese cambio de gobierno del pasado 15 de junio, pues quizás es lógico reconstituir o nombrar nuevas personas para diferentes cargos. Nosotros en este caso y después de una conversación inicial que mantuvimos con José Emilio, en el cual él estaba satisfecho, él estaba por la labor de continuar. Él nos pidió que, en cierta manera, la labor que ellos realizan desde el juzgado de Calanda, pues ha sido posible que no nos comprometiéramos o no intercediéramos en las posibles desavenencias vecinales que se producen. Dicho esto, pues qué duda cabe que yo, como responsable de este ayuntamiento, acepté de muy buen grado como no puede ser de otra manera. Y, como bien se ha dicho, es un cargo que no es remunerado, es un cargo que tiene muchísima responsabilidad, pues yo también les quiero dar la enhorabuena, darle las gracias por continuar, porque, como digo, son personas sensatas, son personas coherentes y en esa labor difícil que a veces entraña, pues creo que es de estar agradecidos no solo de toda la corporación municipal, sino también del pueblo de Calanda. Por lo tanto, que quede en pleno, pues nuestro agradecimiento, como ya se ha dicho aquí, como digo, por esa labor tan importante que realiza. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto punto dice «Acuerdo sobre encomienda de gestión a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico». Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa. Vista la necesidad que se estima oportuna por parte del equipo de Gobierno de llevar a cabo la encomienda de la tramitación de procedimientos administrativos en materia sancionadora derivados de infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial cometidas en las vías urbanas del municipio a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico, al amparo de lo previsto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6 barra 2015. Considerando que por el concejal delegado de personal de este ayuntamiento ha se emitido informe en el cual se detalla la incapacidad de esta Administración para poder hacer frente de modo correcto y eficaz la tramitación de dichos expedientes administrativos, hecho que motiva la solicitud de delegación a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico. Vista el informe jurídico emitido por la secretaria del Ayuntamiento, en el que considerando que dicho artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6 barra 2015 dispone que los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de sus competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión a través de cualesquiera otros instrumentos de colaboración previstos en la normativa de procedimiento administrativo común. Atendiendo que este mismo artículo indica que los jefes provinciales de tráfico y los órganos competentes que correspondan en caso de comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por estos. Considerando finalmente lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley de Base del Régimen Local, por todo lo expuesto y según el contenido del informe jurídico de la secretaria de la Comisión Informativa, con los votos a favor por unanimidad de sus miembros, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, encomendar la gestión de la tramitación de procedimientos administrativos en materia sancionadora derivados de infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial cometidas en las vías urbanas del municipio a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico al amparo de lo previsto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6 barra 2015. Segundo, solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico que acepte de modo expreso la presente encomienda de gestión. Tercero, facultar a la Alcaldía para que firme cuantos documentos sean precisos para ejecutar este acuerdo. Y cuarto, publicar el anuncio del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Palos. Le paso la palabra a Esther. Ah, señora Gófales, tiene la palabra. Nada, buenas tardes a todos. Desde el Grupo Socialista estamos totalmente a favor del cambio de competencias del ayuntamiento, que no tenía los suficientes medios, a favor de la Guardia Civil para solucionar todos los problemas de tráfico que se deben por el casco urbano, como por ejemplo los aparcamientos indebidos que se daban en la plaza. Nada más. Pues muchísimas gracias, señora González. Como bien se ha dicho por parte de la secretaria, nuestra obligación como responsables políticos, en este caso del ayuntamiento y del municipio de Calanda, pues entendemos que es necesaria esa convivencia también en materia de tráfico. Vemos como la gente, lamentablemente, aparca en sitios que están prohibidos, aparcan en vados, no rigen las normas de seguridad, las normas de tráfico que están en el municipio y nosotros lo que queremos, como digo, es salvaguardar, pues primero la seguridad de todos los viandantes. Y por tanto, esta solicitud que se hace, esta encomienda de gestión a la Dirección General de Tráfico, concretamente, está basada únicamente porque el ayuntamiento, como bien se ha dicho, no tiene los recursos suficientes las personas con la capacitación adecuada para proceder a esas denuncias. Es decir, que nuestro objetivo no es denunciar, ni mucho menos, pero que nuestro objetivo es más bien permitir esa convivencia que creo que el municipio de Calanda se merece y necesita. Por eso, este paso previo para solicitar a la Dirección General de Tráfico que acepte esa encomienda de gestión para la tramitación de esas posibles infracciones que se produzcan en el municipio. Y, además, pues tenemos que contar con la colaboración y ayuda por parte de la Guardia Civil de Tráfico de la localidad. Y, por tanto, como digo, pues es una decisión totalmente normal dentro de las competencias que tenemos, como digo, por salvaguardar la convivencia de tráfico que Calanda merece. Y, sin más, pues pasamos a la votación del mismo. Votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el cuarto punto del orden del día. El quinto punto dice acuerdo sobre concesión de la medalla Calandria a la residencia de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la comisión. El centro residencial de Calanda abrió sus puertas en enero del 2006. Es un centro gestionado por el sitio municipal de servicios sociales que depende, a su vez, de nuestro ayuntamiento. Es un centro sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dar un servicio de calidad a través de personal especializado que mantiene un trato cercano con los residentes y sus familias, basado en el respeto, cariño y calidad de vida de nuestras personas mayores. Este centro tiene una superficie de 2.592 metros cuadrados. Cuenta con 60 plazas para residentes y 15 plazas para centro de día. Cuenta con los siguientes servicios. Alojamiento, manutención, atención sanitaria, terapia ocupacional, fisioterapia y rehabilitación, animación sociocultural, centro de día, peluquería, atención psicológica, voluntariado y servicio religioso los domingos y festivos. Dichas habitaciones están totalmente equipadas con sofá de dos plazas, dos sillones, mesa camilla, televisión de uso gratuito, dos camas articuladas a motor, armario para enseres personales y lavabos movibles en altura para mayor comodidad del residente. Todo el espacio del centro está ubicado en una única planta, por lo que se facilita notablemente la movilidad de los residentes. Además, en los exteriores se cuenta con amplias zonas ajardinadas y de paseo que hacen de su estancia un lugar agradable. El pasado 13 de marzo, el Gobierno de España, y en una situación extrema, decretó el estado de alarma en nuestro país debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Una pandemia sanitaria que está dejando graves consecuencias sanitarias en la sociedad española, con más de 250.000 afectados y decenas de miles de muertos. Un virus que está afectando a personas de todas las edades con especial incidencia sobre personas de edad avanzada. Se trata de un grupo expuesto de sobremanera a desarrollar cuadros clínicos graves. Es por ello que son las residencias de mayores las que revisten una mayor gravedad. En nuestras residencias se conviven, se comparten espacios, se comen en común y se tiene un contacto estrecho con los trabajadores que hace que se extremen las medidas de seguridad sanitaria. En el centro de residencia de Calanda, con firme decisión, se han tomado en tiempo y forma medidas estrictas incluso antes de decretarse el estado de alarma en nuestro país. De tal forma que se ha logrado de momento mantener la seguridad sanitaria, evitando el contagio masivo entre residentes y trabajadores. Tras la pertinente deliberación, la comisión propone por unanimidad de los miembros al pleno el siguiente acuerdo. Primero, rendir homenaje al centro residencial de Calanda, a su equipo de dirección, trabajadores y trabajadoras, familiares y personal externo que están trabajando diariamente para mantener esta situación de estabilidad. Segundo, otorgar la medalla de Calandria a todos ellos por la labor, implicación, dedicación y esfuerzo por mantener la seguridad moral y sanitaria de todos nuestros residentes, la cual se hará entrega el próximo 11 de octubre de 2020. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Paloso. Gracias. Bueno, buenas tardes otra vez y quiero dar la bienvenida y las gracias al gran número de representantes y trabajadoras del centro residencial. Creo que es un reconocimiento pues muy merecido. El pasado 13 de marzo, Sara Valles, la directora del centro residencial Calanda, tomó la decisión de cerrar las puertas del centro y así anticiparse este confinamiento que nos venía a todos encima. Esa decisión tan valiente ha hecho que hasta el día de hoy no haya habido ni un caso de COVID-19 entre los residentes. Por parte del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calanda, todo nuestro reconocimiento, respeto y absoluta admiración a todas las personas que trabajan en el centro. Personas dedicadas en cuerpo y alma para que los residentes estén totalmente atendidos. Trabajadoras que también están sufriendo el confinamiento de sus familias y que en estos momentos tan duros se han dedicado más, si cabe, a los demás, trabajando sin descanso para que todos estuvieran perfectamente atendidos. Nuestra más sincera enhorabuena por este merecido reconocimiento a todos los que formáis parte del centro. Calanda está muy orgullosa y eternamente agradecida a todo el personal del centro residencial Calanda por vuestra gran labor. Gracias por vuestro esfuerzo, trabajo y dedicación. Muchísimas gracias, señora Palau, gracias por tus emotivas palabras. La verdad, como bien se ha dicho, en primer lugar yo quiero agradecer también a todo ese numeroso público que nos acompaña a las trabajadoras, no sé si algún trabajador, a la directora del centro también que nos ha acompañado aquí en este pleno, en este pleno que, como digo, decidimos de forma unánime dotar de una condecoración para nosotros muy emotiva y para nosotros es muy emotiva porque, como digo, en esta situación, en esta grave situación que todos hemos pasado, que estamos pasando todavía y que todavía no sabemos el futuro que nos espera en esta, como digo, en esta anómala situación para todos nosotros, como digo, pues es una condecoración que por parte de todo el ayuntamiento hemos tenido a bien haceros entrega. Una medalla, la medalla de la Calandria, que se instauró el año pasado por primera vez, que se dio en este caso, en ese caso a la Guardia Civil por su 175 aniversario como institución, como colectivo que rige y que modera y que da seguridad a nuestro municipio y, por tanto, para nosotros es un motivo de orgullo que en ese primer año fuera la Guardia Civil y todavía incluso más que este año y debido a la situación, pues sean a los trabajadores de la residencia. Como digo, esa situación, esta medalla se concede a lo que es el centro residencial Calanda, pero sobre todo, pues a la dirección, a los trabajadores y trabajadoras, a los familiares que han tenido que sufrir, pues en fin, el no poder ver a sus seres queridos en esta situación es un hecho muy grave, a todos a los trabajadores de carácter externo que, como puede ser la brigada, los miembros de la brigada o también esos bomberos de la Diputación Provincial de Teruel que amablemente nos ayudaron también para proceder a esas desinfecciones internas y también, como no, pues a las personas, a los residentes que allí viven de ello. Como digo, estamos muy orgullosos de nuestra residencia. Es un orgullo para Calanda que una residencia de tal calibre, pues haya mantenido esta seguridad, esta estabilidad que como pueblo nos reconforta. Y, además de ello, también queríamos hacer, también comunicar, pues esa prima que hemos decidido por parte del Ayuntamiento dar a todos esos trabajadores y trabajadoras que en esa situación, que en esta situación de pandemia, pues están trabajando en el Ayuntamiento. Quizás no sea una prima excesiva, podría ser mucho mayor y yo estoy convencido que se lo merecen y os lo merecéis, pero, como digo, es un detalle que ha querido tener este Ayuntamiento para que podáis, en cierta manera, disfrutarlo. Una prima, pues que va a estar basada, como digo, en esos 100 euros que se van a dar en forma de vales para gastar en el comercio del municipio, también con esa doble finalidad de ayudar al comercio de nuestra población. Y, como digo, pues esa medalla que se hará entrega el próximo 11 de octubre, al igual que se hizo el año pasado, que se hará en un pleno de carácter extraordinario y que aprovecho también, pues para invitaros a ese día especial, a ese día pre-festivo, ese 11 de octubre, y que con tanto cariño y aguardamos todos los calandinos. Así que, sin más, pues reiterar nuestro agradecimiento, nuestro apoyo, la solidaridad que habéis mantenido durante todo este tiempo. Y, como digo, esta es una situación que no ha acabado, pero habéis sido y sois un ejemplo para el pueblo de Calanda. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto punto dice «Acuerdo sobre la mutación de manial del antiguo edificio de las escuelas». Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa. Considerando que, con fecha 25 de junio de 2020, se inició expediente de mutación de manial del bien inmueble Sito en calle Escuelas 40 de Calanda, calificado como bien de dominio público, afecta a un servicio público de aulas y vivienda de maestros para destinarlo a guardería municipal. Considerando que se redactó informe de secretaría en relación con el procedimiento y la exilación aplicable para llevar a cabo la mutación de manial interna del bien inmueble descrito anteriormente. Considerando que los servicios técnicos municipales emitieron el informe pertinente. Considerando que se emitió certificado alimentario de bienes municipales. Realiza la tramitación legalmente establecida y, visto el informe de secretaría, se propone por unanimidad al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el cambio de destino del edificio Sito en calle Escuelas 40 de Calanda, calificado como bien de dominio público, afecta a un servicio público de aulas y vivienda de maestros para destinarlo a guardería municipal, como mutación de manial interna u objetiva, sin que suponga cambio de su naturaleza de bien de dominio público, afecta a un servicio público. Segundo, por considerar conveniente para los intereses públicos la participación ciudadana en el presente expediente, anunciar en el boletín oficial de la provincia y en la sala electrónica de este ayuntamiento y tablones de dictos del ayuntamiento, por el plazo de un mes, el acuerdo adoptado y expediente tramitado, a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones. Tercero, considerar aprobado definitivamente el acuerdo plenario inicial y el expediente de no presentarse alegaciones o reclamaciones, o en su caso, con nuevo acuerdo plenario definitivo, resolviendo las mismas. Cuarto, cuando el acuerdo sea definitivo, rectificar en el inventario de bienes y en el registro de la propiedad el cambio de destino efectuado en el citado bien inmueble municipal. Y, quinto, facultar al alcalde para la firma de todos los documentos relacionados con el asunto. Muchas gracias. Tiene la portavoz del Grupo Socialista, la señora Palos. Alfonso. Perdón, tiene la palabra el señor Palos. Buenas tardes. Nosotros en este punto vamos a votar a favor, ya que nos parece bien que un inmueble que en estos momentos está parado pueda servir en un futuro para un proyecto para Calanda. Muchas gracias, señor Palos. Tiene la palabra la portavoz, la concejal de Bienestar Social y Educación, la señora Mulet. Simón. Hola, buenas noches a todos. A ver, como bien ha dicho la señora secretaria, se ha iniciado el trámite para la mutación de las escuelas viejas que todos conocemos para en un futuro darles el uso de escuela municipal infantil. Tardará un tiempo, pero bueno, de momento con esto empezamos ya a hacer el trámite para escribirlo en el registro de la propiedad. Muchísimas gracias, señora Simón. Bueno, como bien se ha dicho, es un trámite administrativo que este ayuntamiento y dada, pues bueno, a raíz de la lamentable situación que todos estamos viviendo del COVID y que tenemos que adoptar medidas y proveernos de edificios para darle un uso, como en este caso puede ser la educación infantil, pues hemos creído conveniente, como digo, iniciar los trámites para que no es para ya, ni va a ser para este año, ni seguramente para el año que viene, pero sí que entendíamos que el ayuntamiento de Calanda tenía que avanzar en esos trámites, como digo, para hacer uso de un edificio que todos conocemos, las antiguas escuelas viejas, que hoy están de su uso, pero que vemos una oportunidad para en el futuro darle esa utilidad en ese sentido, en ese ámbito de lo que es la escuela infantil. Así que pasamos a la votación del punto sexto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día. El séptimo punto dice acuerdo sobre concesión de licencia ambiental para cambio de ordenación productiva y ampliación promovida por Ganados López Cólera SL. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la comisión. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José López en nombre de representación de Ganados López Cólera, solicitando licencia para ejercer la actividad de cambio de orientación productiva y construcción de una nave para cerdas en maternidad de 750 cerdas reproductoras, con emplazamiento en partida Cantalobos, polígono 17, parcelas 734, 309, 310 y 311 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz, la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de cambio de orientación productiva y construcción de una nave para cerdas en maternidad de 750 cerdas reproductoras, que se desarrollará en partida Cantalobos, polígono 17, parcelas 734, 309, 310 y 311. Con sus correspondientes referencias catastrales. Formulada por don José López Colera en nombre de representación de ganados López Colera, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias, don Fernando Tornos Cosiales, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11 barra 2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, las que figuran en el proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Moreno. Buenas noches. Para el Grupo Socialista, es una buena noticia que esta empresa quiera ampliar su actividad. Y expresamos nuestra más sincera enhorabuena y vamos a apoyar a favor esta iniciativa, como no podría ser de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Como bien se ha dicho, es un trámite administrativo para la concesión de una actividad económica, de una modificación de actividad económica que ya estaba en uso, que ya estaba produciendo, pero que el propietario ha decidido dar un cambio de rumbo en esa nueva actividad, pues como digo, para dar actividad, mejorar, crear puestos de trabajo. Yo creo que, como ayuntamiento, nuestra labor es ayudar en todo lo posible para que empresarios de nuestra localidad se le pueda conceder previo a los trámites administrativos de las distintas administraciones. Y, como digo, nuestra obligación es darle paso, en este caso, en el pleno de carácter ordinario, como digo, para que este empresario de Calanda, ganados López Cólera, a quien le agradecemos, como digo, ese amor por su pueblo y querer seguir desarrollando una actividad tan importante como es el sector ganadero de nuestra población. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el séptimo punto del orden del día. El siguiente punto de la actividad de control al equipo de Gobierno, punto número ocho, resoluciones de la Alcaldía, que entiendo que les ha llegado a todos los concejales a través de correo. ¿Alguna aclaración? Muchísimas gracias. Pasamos al punto número nueve, informes de Alcaldía y de concejales con delegación. Tiene la palabra el señor López. Bueno, pues, buenas noches de nuevo a todos. Gracias por la asistencia y a los que nos siguen por los medios telemáticos. Por la parte que me toca como concejal delegado del área de Hacienda, y aunque de forma posterior profundizará mi compañera Zabal, me gustaría destacar la bonificación de las tasas de basura o alcantarillado y terrazas, que ya se aprobó en anteriores plenos, pero, bueno, con motivo de este pleno ordinario, puesto que esto había sido llevado a cabo hace ya bastante tiempo, me gustaría recordarlo y avanzar que se está trabajando desde el equipo de Gobierno en la aprobación y modificación de tasas, de ordenanzas, perdón, destinadas por una parte a bonificar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para aquellos jóvenes. Tenemos que establecer la edad, la estableceremos obviamente de común acuerdo y daremos cuenta en comisión a aquellos jóvenes que decidan bien reformar o bien construirse una vivienda en el municipio de Calanda para, de algún modo, incentivar la fijación de esa población joven en un pueblo como Calanda, que sin duda forma parte de la España vacía o vaciada, como la prefiramos llamar, y otra, esto será una aprobación de una ordenanza que irá destinada a fomentar la natalidad, a ayudar a aquellas personas que decidan tener un hijo en la localidad de Calanda, con la misma finalidad que el punto anterior, que no es otra que fijar la población en Calanda y contribuir a esa lucha contra la despoblación. Por la otra parte que me toca, como concejal delegado, me gustaría, bueno, recordar que al comienzo y previo a la declaración del estado de alarma en una cumbre, que no me llamo la así, que se celebró en el Ayuntamiento de Calanda con un acuerdo con los dos grupos municipales, se decidió cerrar, entre otros equipamientos municipales e instalaciones, aquellos equipamientos deportivos, o sea, polideportivo descubierto y polideportivo cubierto. Estos han permanecido cerrados durante el grueso del estado de alarma, cuando las medidas han sido más restrictivas y se ha ido reabriendo estas instalaciones de forma gradual. En primer lugar fue el polideportivo descubierto, en el que se llevó a cabo a través de reserva previa, se dejaba una llave en el Ayuntamiento y aquellos que quisieran ir a practicar un deporte individual podían ir y, posteriormente, se ha procedido desde el pasado lunes a la apertura del gimnasio. Me gustaría agradecer y dejar con sacia este pleno a la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Calanda, que conté en todo momento con su ayuda, con su colaboración, para intentar que no se nos escapara, que no dejar ningún fleco en cuanto a cumplimiento de medidas de seguridad se refiere. Por otra parte, me gustaría dar las gracias a la Brigada Municipal, pero que en este caso la personifico en la persona de Juan Sánchez, que es el trabajador, el técnico de deportes y el cual, sin su ayuda, hubiera sido totalmente imposible llevar a cabo estos actos. Él se ha preocupado de que fuera posible reabrir estas instalaciones y de proponer ideas que somos personas y a todos se nos pueden escapar y él ha estado ahí proponiendo ideas. Lo último ya que me gustaría destacar es un agradecimiento a dos personas, en primer lugar a Raúl Fazi y, en segundo lugar, a Miki Pérez, el cual aprovecho para agradecer en la persona de su madre, que he visto que estaba aquí presente, porque, para que nos entendamos, son dos apasionados del mundo de la bici y se han encargado de, hasta ahora, con sus propios medios y su propio trabajo personal en encargarse de que las sendas de Calanda, del monte de la Clocha, del Tolocha y otros montes de Calanda estuvieran limpias para poder disfrutar del deporte de la bicicleta de montaña y también se ha encargado, en este caso Miki, lo anterior lo ha hecho Raúl Fazi, y en este caso Miki se ha encargado de limpiar y acondicionar lo que era el antiguo campo de fútbol, la ventolera, para poder practicar el deporte de trial. A partir de ahora existe un compromiso del Ayuntamiento en dejarles material para que puedan llevar a cabo estos trabajos, para que no lo tengan que hacer con sus propios medios y a modo de agradecimiento por la labor que han llevado a cabo hasta ahora y que se han comprometido a seguir llevando a cabo y así fomentar, por una parte, el deporte de bici y del BTT y, por otra, la escuela de trial que se va a poner en marcha. Ya para, simplemente para finalizar, me gustaría recordar que, bueno, como ya se ha propon en plenos anteriores, se está llevando a cabo la obra de las piscinas para mejorar el área de uso en la temporada de invierno y que, bueno, están próximas a su finalización, así que esperamos, si las circunstancias nos lo permiten poder disfrutarlas cuanto antes. Gracias. Muchas gracias, señor Luengo. Tiene la palabra la señora Lamier. Buenas tardes a todos. Como concejal delegada del área de personal, quería informar que el pasado mes de mayo, a final de mayo, a través de una Junta de Gobierno, se aprobó un plan de empleo para la provisión de tres plazas como operario de servicios múltiples para este ayuntamiento. Las personas que estuvieron interesadas se pudieron presentar hasta mediados del mes de junio presentando las solicitudes y aquellas que fueron admitidas, es decir, aquellas que cumplían los requisitos, pudieron participar en el proceso selectivo. Este proceso selectivo se llevó a cabo mediante un tribunal de selección que estaba compuesto por varias personas del ayuntamiento, entre ellas la secretaria, jefe de la brigada y, bueno, tres personas más. Al finalizar el proceso selectivo se hizo pública la puntuación global de los aspirantes, que fue una prueba, se hizo mediante una prueba específica y concurso de méritos y, bueno, fueron finalmente las tres personas con mayor puntuación, las seleccionadas que fueron George Plesa, Samuel Escuín y Javier Portolés. Al renunciar George Plesa, la persona que estaba en el estado, la persona que estaba en el estado, la persona que estaba en el estado, y fue la que finalmente también fue escogida. El objetivo de este plan de empleo ha sido un poco paliar los daños que causó Temporal Gloria y, bueno, también que este año con las lluvias había mucha más hierba y se necesitaban labores de jardinería. Por lo tanto, comenzaron a trabajar el día 1 de julio en los jardines de la residencia. También van a estar trabajando en la zona del Cabezo, porque, bueno, hay bastantes árboles dañados, y en la ribera del río Guadalopillo. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ramiel. Tiene la palabra la señora Simón. Buenas noches de nuevo. Gracias, director. A ver, desde la Concefalía de Asuntos Sociales y Educación, quiero informaros que el pasado 26 de mayo el Ayuntamiento de Calanda firma un convenio de colaboración con el AMPA Manuel Mindán y el Colegio Virgen del Pilar. Este convenio se ha realizado para mejorar las instalaciones del colegio público y los espacios de ocio de nuestros niños. Durante estos meses ya se está trabajando en ello. Se está pintando el viejo comedor, donde va la nueva biblioteca. A su vez, se está pintando la biblioteca para instalar otra aula. Se ha colocado un arenero de madera para los niños más pequeños, unos bancos y próximamente se procederá a la colocación del parque infantil que se quitó para la construcción del nuevo comedor. Agradecemos a todos los voluntarios que están trabajando en ello. Luego, por otro lado, en la escuela infantil, a causa de temporal de nieve de este invierno, se rompió la pergola que había en el patio, en el patio de recreo. Entonces, se ha colocado una nueva pérgola con toldo para mejorar las instalaciones. También se va a colocar algún lavamanos más en las aulas y un lavavajillas para lavar a más temperatura todos los utensilios de comida de los niños y así lograr una mayor desinfección. Hoy hemos tenido una reunión esta mañana con las educadoras de la escuela infantil y por la tarde con todos los padres de los niños matriculados para el próximo curso. Les hemos informado de las normas que vamos a adoptar, las que dicta el Gobierno de Aragón, de cómo sería la apertura de la escuela municipal y una serie de reformas para dar servicio a todos los niños matriculados. A las dos reuniones me ha acompañado Vicky, a concejal, a la que agradezco su compañía. Esperemos que esta situación vaya mejor. Y luego, por otro lado, en el centro de residencia Alcalanda se están realizando labores de limpieza en los jardines exteriores, conscientes de mejorar su aspecto y calidad. Se ha colocado también una chimena en la cocina para evitar olores a los vecinos. Y en los próximos meses se va a contratar un operario de servicios múltiples a través de la bolsa de trabajo que se abre hace unos meses. Yo creo que es una persona necesaria para el mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones. Y seguimos trabajando para mejorar el centro. Luego, también, para mantener la seguridad sanitaria, en este ayuntamiento se han realizado las pruebas de serología de COVID-19 a todos los empleados del ayuntamiento y del centro de residencia Alcalanda. Y ahora, por último, paso a leer un comunicado del centro de salud que hemos recibido hoy. Este comunicado informa de los cambios en el sistema de citación y asistencia médica. Debido a la situación por la pandemia de COVID y hasta que sea posible volver a una situación de nueva normalidad, en cuanto a la atención de pacientes, el centro de salud de Alcalanda informa cambios en el sistema de citas para la atención del médico de familia, pediatría y enfermería. Todo paciente que requiera una cita con su médico, pediatra o enfermería deberá solicitar cita previa a través del teléfono 978-847-019. En horario de 8 a 15 horas, los días laborables. Los profesionales se pondrán en contacto vía telefónica con el usuario. Si el profesional que lo atiende considera necesario, la asistencia al centro indicará día y hora en el que el usuario deberá acudir al centro de salud. Las citas a través de la web también son citas telefónicas, nunca presenciales. Y el horario de llamada no tiene por qué coincidir con el horario de la cita. Y luego el procedimiento de atención en caso de urgencias. Para las consultas de urgencias, en horario de guardia se llamará previamente al teléfono de urgencias del centro, en horario de 15 horas a 8 horas, los días laborables y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos. En caso de emergencia viral, se avisará, si es posible, a los teléfonos de urgencias 978-847-018, 061 o 112. O se acudirá presencialmente al centro de salud. Para los controles rutinarios, como tomas de tensión, controles de azúcar, análisis de revisión, control de peso, quedan suspendidos hasta nueva orden. Las revisiones y vacunas de pediatría se realizarán con normalidad, siempre con cita previa y hasta los 14 años inclusive. Se ruega un solo acompañante por niño. Y luego procedimiento de atención administrativa para trámites de tarjeta sanitaria, modificaciones, altas, desplazamientos, extravío. Se atenderá vía telefónica en el número 978-847-019, en horario de 14 horas a 15 horas, los días laborables. Los volantes de análisis de sangre deberán ser presentados hasta lunes previo a la extracción. Y se pide a todos los usuarios que tengan actualizado el número de teléfono y dirección para el correcto funcionamiento del centro de salud. Muchas gracias, señor Simón. Tiene la palabra el señor Fraga. Buenas noches. Yo, como representante de la Delegación de Agricultura, voy a comentar un poco lo que se ha venido haciendo en estos meses. Primero, en la parte de caminos que venían las máquinas de la comarca y diputación, íbamos a empezar la semana del 10 de marzo. Justamente esa semana fue el confinamiento y ya se retrasó hasta sobre el 15 de marzo, que es cuando vino una persona. La cuadrilla está formada por tres personas y esa semana vino una persona porque los otros miembros de la cuadrilla estaban desplazados haciendo otras labores. El tiempo durante estas primeras semanas no nos acompañó porque llovía continuamente y había que parar mucho. El ritmo ha sido muy lento hasta que la semana pasada ya se unieron las dos personas que faltaban. Ahora están trabajando principalmente en el camino de Alcañiz y el paralelo que está en la parte sur de ese camino, que quedaron en una situación bastante precaria después de las nevadas por el paso continuo de las empresas eléctricas para retirar las torres. Supongo que este camino estará solucionado a lo mejor unos diez o quince días y ya nos desplazaremos a otros puntos que nos han ido solicitando varias personas de la población. Ese es un punto. El siguiente punto es cuando comenzó la pandemia, la pandemia no, el confinamiento, decidimos tratar las calles con lejía. Bueno, en este caso no es lejía, pero es hipoclorito sólido industrial, que es lo mismo que la lejía, pero con una concentración mayor. Para esto se pidió la ayuda de agricultores con tractor y atomizador. En el momento que se pidió la ayuda rápidamente se apuntaron. Había un total de treinta y tres personas con sus máquinas y sus distractores dispuestos a hacerlo. Hay que reconocer que todos estaban muy predispuestos, porque había cambios y demás y nadie ponía ningún problema, ni en horarios ni en días, se hacía en sábados cuando tocaba. Yo creo que para darles mi agradecimiento y hacerles un pequeño reconocimiento voy a leer las personas que tengo en la lista, que estaban, para que por lo menos sea público, porque lo han hecho de una forma altruista y gratuita, poniendo sus máquinas a disposición y también su tiempo. Bueno, estos son, lo voy a leer rápidamente. Antonio Palos, Ramón González, David Ferrer, Dani Urrios, Manuel Borraz, Isaac Lamiel, Diego Escobedo, José Manuel Bayoz, Javier Tello, Pedro Muñoz, Francisco Zelma, Manuel Marco, Pablo Conesa, José Manuel Aguilar, José Antonio Estalés, José Antonio Gargallo, Javier Gascón, José Miguel Aguilar, Andrés Prades, Ricardo Urrios, Miguel Bug, Luis Gargallo, Luis Miguel Bolea, Javier Caldú, Miguel Ángel Pascual Bug y Ángel Fraga. Se hicieron un total de 20 pasadas. Se hacían tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, si el tiempo lo dejaba. Supongo que fue una medida que se tomó. Yo creo que en cierta medida fue eficaz por dos motivos. Uno, la posible desinfección, que sí que se varía a cabo porque el hipoplorito era concentrado y dejaba huella. Y la otra también, un aspecto psicológico para la gente de que viera que se estaba haciendo algo por la desinfección de las calles para evitar que se pudiera extender el virus. Vuelvo a repetir, lo hicieron de forma altruista y todos con ganas de hacerlo. No hubo ningún problema. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor Fraga. Tiene la palabra la señora Zaman. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes desde la Concejalía de Comercio. Quiero decir, bueno, quiero decir, como todos sabemos, ha sido una de las más perjudicadas en este tema. En el tema del confinamiento ha sido brutal. Han tenido que cerrar los comercios. Se han quedado sin trabajo ahí, aguantando todo el mundo. Pero si a alguien hay que agradecer encarecidamente algo es a los calandinos, a los calandinos que nada más que se pudo salir a comprar lo hicieron con una entrega impresionante, que se quedaron comprando en el pueblo, que es lo que agradecemos, que es lo que necesitamos, que consumieron en los bares las terrazas llenas. Desde aquí me gustaría también pedir precaución, porque una cosa es pasarlo bien, una cosa es agradecerlo, pero siempre con las medidas adecuadas para que no nos pueda perjudicar, además de que nos está beneficiando. O sea, mi mayor agradecimiento a todos vosotros por apostar por el comercio y los negocios de Calanda, porque os necesitamos. Yo creo que la única forma de salir de esta y que el pueblo, una vez pasado esto, siga siendo lo que es, que dé alegría ir por las calles, que su comercio sea digno y sus bares estén con vida, es la unión de todos. A todos los necesitamos y todos unidos podemos conseguirlo, yo estoy casi segura. Por parte del Ayuntamiento y de la Concejalía de Comercio, hemos intentado ayudar en lo más posible a todo este sector. Hemos intentado, como ha dicho mi compañero Óscar, que la gente de los bares no pague las tasas de terraza, incluso se las hemos ampliado, para que puedan así tener más trabajo. Luego, para que dejen de pagar, hemos beneficiado las tasas de agua, vertido y basura. Y hemos cerrado también algunas calles para los bares los fines de semana. O sea, esto es algo que hemos hecho nosotros. Luego, de igual modo, agradecer a la Asociación de Comercio, Industria y Servicios su colaboración. Ha sido también muy importante. En todo momento, con su gerente a la cabeza, Laura, se ha encargado de diseñar los carteles para cumplir las normas del confinamiento. Ha ido a los establecimientos a llevar siempre la información necesaria para cumplir cada normativa, porque en el BOE cada día salía una norma distinta y había que seguirlas todas. O sea, ha sido un maratón. Se han repartido mascarillas, geles por los establecimientos, pantallas, que nos ayudó a proporcionarlas la empresa, el grupo CoronaCare, bajo Aragón, a los que yo también desde aquí quiero agradecer su colaboración. De igual manera, están trabajando desde la Asociación de Comercio para dinamizar el comercio online y digitalizar los comercios siguiendo las directrices del Gobierno de Aragón. Apostamos por el tipo de comercio online con el nombre Movemos Calanda, que es la página en la cual estamos ahora trabajando desde la Asociación de Comercio. Esto en comercio. En cuanto a la Concejalía de Cultura, pues bueno, aquí hemos habilitado el CBC para la nueva normativa para la reapertura, con todas las medidas de seguridad y hemos empezado a hacer algunas cosas, no todo lo que nos gustaría por las circunstancias que nos ocupan. Hemos gestionado la subvención de Omecima para mejorar el sistema de climatización. Vamos a invertir aquí esta subvención porque los aparatos de aire acondicionado y calefacción pues están un poco viejos y así vamos a hacer una inyección aquí para mejorar esa parte del centro. Luego gestionamos también la subvención del Pacto de Estado contra la violencia de género. Pasaremos unos cortos en el cine con esa temática a finales de septiembre. Se ha realizado también un concurso de cortos infantiles desde casa para que los niños colaboraran también con el CBC. Se han presentado cinco y también los proyectaremos cuando nos sea posible. El sábado dio a 27 de junio a las 7 de la tarde en el patio del CBC, Francesc Domínguez Palos, su madre es desciente de aquí, presentó su libro sobre marketing. En un principio va dirigido al despacho de abogados, pero es perfectamente compatible con la idea de dar una visión diferente para potenciar el turismo de calidad y la marca Calanda. Además, el pasado jueves también tuvo lugar una charla formativa que nos presentó Marcos Ferrer, director de la empresa Aranés, con 25 años de experiencia y responsable de la Expo Zaragoza 2008 sobre las posibilidades y futuro del turismo en Calanda. Una charla que tuvo mucho éxito. Vinieron muchos comerciantes de los barres, restaurantes, del grupo de estudios calandinos, público en general, muy interesados por el tema, porque en estos tiempos está la mayoría de los pueblos con el turismo rural, pues está apostando por un turismo de calidad y está dando muchos éxitos. Así que esperamos seguir trabajando y que todo esto nos lleve a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabal. Y ya para acabar, por informar en formes de alcaldía, decir que a raíz de esa charla que se produjo el pasado jueves en el centro Buñuel Calanda de este director Marcos Ferrer, director de una empresa a la cual este ayuntamiento decidió, en junta de gobierno, adjudicar unos trabajos, una auditoría sobre el tema del turismo, sobre las potencialidades de nuestro municipio, al hilo de que en el día de la investidura yo como alcalde me propuse trabajar por el turismo, fortalecerlo, fomentarlo, difundirlo. Y la primera labor ha sido, como digo, encargar esa auditoría que ya se nos presentó, que ya la tenemos en este ayuntamiento. A raíz de ello se produjo esa charla informativa, esa primera charla informativa, y a partir de la cual hemos decidido crear ya esa mesa de trabajo a la cual se han emplazado ya los miembros de esa mesa, la cual para nada va a ser… queremos sacarlo del ámbito de la política, queremos que sea participativa, queremos que sea para todo el pueblo, que el pueblo se sienta involucrado, que el pueblo trabaje, que el pueblo lo haga como algo suyo, porque si el ayuntamiento decide potenciar o queremos fomentar lo que es el turismo, pero no hay una concienciación clara por parte de los habitantes de la Alcalanda, pues de poco nada servirá. Como digo, es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto que de un día para otro se vayan a ver los grandes logros, pero sí que es un proyecto que en este año de legislatura, que a partir del cual, como digo, vamos a ir trabajando por fomentar y desarrollar todos esos recursos turísticos que tiene Calanda, llamámosle Semana Santa, llamámosle Melocotón, llamámosle Luis Buñuel, llamámosle Milagro de Calanda, llamámosle el Desierto, llamámosle el Embalse… En definitiva, son muchas las propuestas, los recursos que tenemos, y por tanto decidimos, como digo, en ese compromiso inicial de investidura, pues trabajar, como digo, para desarrollar esa mesa. Asimismo, también quiero informar de una decisión que ya es en firme, que hemos adoptado este ayuntamiento, y al cual yo agradezco también al Grupo Socialista y a Raquel Palo, su portavoz, y es la permanencia, la no apertura de las piscinas municipales. Nosotros, en la situación de esta pandemia, decidimos realizar unas obras a las cuales se están todavía desarrollando y tengo que decir que, lamentablemente, porque son algunos de los vecinos los que quieren bañarse y poder bañarse durante este tiempo, como digo, pues no va a ser posible. Y no va a ser posible, como digo, por dos razones. Una, por las obras a las cuales se están desarrollando y, además de las cuales, pues esa reducción de altura de agua, ese embaldosado. Pues también hay otro tipo de obras conformes a la piscina de invierno y, por tanto, abrirla una vez acabaran las obras a las cuales se solicitaron, pues sería abrirlas en precario. Y, luego, también un hecho para nosotros fundamental. Es, además, pues de los protocolos sanitarios tan concluyentes que tenemos que cumplir para la apertura de las mismas, pues nosotros como municipio, como municipio en el cual se encuentra ahora mismo en plena vorágine de la recogida del embolsado del melocotón, una actividad económica que genera, diría yo, que el 80% de toda la economía de nuestra población. Y, también, pues como digo, el devenir de esa pandemia en el cual, pues ya vemos muchos pueblos vecinos en los cuales están teniendo problemas de contagios, pues como una medida coherente, como una medida sensata, siendo precavidos en esas posibles infecciones que se pudieran producir. Yo no voy a hablar de otros pueblos porque no me compete, pero quiero decir que hay pueblos que han decidido abrirlas y otros pueblos que no han decidido abrirlas. Para nosotros sería un fracaso, un fracaso imperdonable que la apertura de las mismas produjera una infección y que, sin ir más lejos, hiciera cerrar, por ejemplo, lo que es una cooperativa. Cerrar una cooperativa produciría un daño económico bestial y más cuando, como digo, estamos al inicio de campaña. Por eso, como digo, hemos ido esperando, hemos ido viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cada día, pues vemos cómo a través de la comarca y de otros medios, pues las infecciones están cada vez más próximas y, por tanto, pues en esa medida de mantener la economía y de mantener la seguridad en nuestro municipio, pues, como digo, finalmente no vamos a proceder a la apertura. Yo reitero el agradecimiento a Raquel Palos en este caso, pero también a todo el grupo socialista, pues que nos acompañe en esta decisión, que no es fácil, pero que creo que de manera, pues eso, coherente, pues vamos a no abrir. Asimismo, también quiero informar, pues, de lo que todos ya conocemos, de la suspensión de las fiestas de San Roque, un decreto que viene por el Gobierno de Aragón y, por tanto, todas las fiestas fueron finiquitadas hasta el 30 de septiembre. No así las fiestas del Pilar, todavía hay posibilidades de que se desarrollen en su normalidad, pero, como digo, para ello, pues también estamos trabajando, también estamos, pues, reuniéndonos con todos aquellos colectivos, con todas aquellas personas que, directa o indirectamente, participan en las fiestas patronales, en este caso del Pilar. Nos hemos reunido, como digo, pues, de las reinas entrantes y salientes, nos hemos reunido con la Asociación de Comerciantes, nos hemos reunido con el Cachirulo, nos hemos reunido con la Gaspar Sanz, con las Amas de Casa, con Interpeñas, con la Piñata Urina, para, como digo, pues, conocer su parecer, el pensamiento que tienen sobre la decisión que tengamos que tomar, que no va a ser muy lejana en el tiempo, porque, como digo, las fiestas hay que programarlas, hay que contratarlas y hay que, pues, llevarlas a cabo en un tiempo, pues, como digo, cercano. Como digo, agradezco también a la portadora del Grupo Socialista, a la cual le hemos invitado a todas esas reuniones, ha sido partícipe, es conocedora de la sensación, ¿no?, de la posibilidad de que se decrete la suspensión de las fiestas de Pilar, pero, como digo, esa es una decisión que tomaremos un poco más adelante, que tomaremos una vez hayamos valorado y hablado y reunido con el resto de asociaciones, porque, como digo, las fiestas de Pilar ni son de este equipo de Gobierno, ni son de cualquier otro. Las fiestas de Pilar son de todos. Las fiestas de Pilar haríamos mal si decidiéramos por nuestra parte llevarlas a cabo y luego no contáramos con la participación del municipio. Y, por tanto, como digo, pues, antes de tomar una decisión, pues, entendimos y entendemos que son los calandinos quienes tienen que también valorar la posibilidad o no de la suspensión de las mismas. Y, ya para acabar, informar también, el año pasado se realizó la Feria de San Miguel. Este año, lamentablemente, tampoco se va a poder desarrollar, pero hemos decidido mantener a quien era nuestro embajador del melocotón de oro, a don Vicente del Bosque, una persona que justamente ahora cumple diez años de que nos hiciera campeones del mundo en el Mundial de Sudáfrica, una persona que se comprometió con el Ayuntamiento de Calanda y con los comercializadores del melocotón para desarrollar un vídeo promocional de lo que es el melocotón y, puesto que la primera vez que tenía que venir, que era el pasado día 21 de marzo y ya por la pandemia ya no pudo venir, pues, hemos, como digo, decidido prorrogar ese año más para que pueda desarrollar ese vídeo en el futuro. Y, además de ello, concretamente ayer, en el campo de fútbol del Club Deportivo Calanda, hicimos un pequeño vídeo de agradecimiento a Vicente del Bosque por cumplir esos diez años del Mundial, en agradecimiento también por ser nuestro embajador de oro y por representarnos con esa humildad y sensatez que le caracteriza y, como digo, un pequeño vídeo que va a ser difundido y que lo vamos a poder ver en diferentes medios de carácter nacional. Por lo tanto, yo creo que es una alegría para Calanda darle proyección, en este caso a través de la figura de don Vicente y, como digo, pues, era una decisión, bueno, sencilla, ¿no?, pero que también él ha tenido bien aceptar y a la cual, pues, nosotros estamos muy agradecidos. Pues, nada, pues, para finalizar, pasamos al último punto del orden del día, el punto número diez, ruegos y preguntas. Tiene la palabra la señora Sánchez. Buenas noches a todos y gracias por asistir. Y, dada la situación actual, quiero tomar la palabra, pero no para hacer ni una pregunta ni un ruego. Queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a distintos colectivos y administraciones por su labor en esta pandemia. Vaya por delante volver a reiterar el agradecimiento al centro de residencia Alcalanda y al centro de salud por su trabajo. Bueno, queremos dar las gracias al Gobierno de Aragón y a la comarca del Bajo Aragón por el envío de material, del material que disponían en los momentos más duros de la pandemia, cuando el material escaseaba y no se sabía aún el alcance que realmente iba a tener esto. Gracias a la Diputación Provincial de Teruel por ordenar desinfectar las residencias que lo requerían, según el estudio realizado por el CECOP, y entre ellas estaba la residencia de Alcalanda. Pues también agradecer a los bomberos que vinieron y llevaron a cabo esa desinfección, que consiguieron además que los abuelos ese día disfrutasen y los aplaudiesen. Lo dieron dos días realmente diferentes dentro de su rutina. Gracias a todos los cuerpos de seguridad del Estado que han velado por el correcto cumplimiento de las normas y que nos han hecho sentir mucho más seguros a todos. Gracias a los particulares que anónimamente han colaborado de diversas maneras, ya sea donando material como prendas sanitarias a la residencia, al centro de salud, incluso al hospital, cosiendo mascarillas, llevando alimentos a particulares para que no salieran de sus casas o a los sanitarios como muestra de su agradecimiento por el trabajo, a los que estaban amenizando el confinamiento con sus vídeos en las redes, porque también se agradecía los momentos de pequeña diversión. A todos los que, vuelvo a decir anónimamente, han aportado su granito para mejorar las condiciones de los demás. A los agricultores que han colaborado en la necesaria desinfección de las calles de forma tan altruista. A los comerciantes, tanto a los que han mantenido abiertos sus negocios para que no nos faltase nada de primera necesidad, como a los que han hecho el esfuerzo, el grandísimo esfuerzo, de mantener su negocio cerrado, cumpliendo con la normativa. Y, sobre todo, queremos dar las gracias a todos los calandinos y calandinas que se han quedado en sus casas. Era fundamental. Así han cumplido con el confinamiento para evitar la expansión del virus y que han tenido un comportamiento ejemplar participando en los actos de esta extraña Semana Santa que nos ha tocado vivir. Pero el COVID-19 sigue estando ahí fuera. Por lo que no tenemos que relajarnos. Hay que seguir estando en guardia. Hay que mantener las distancias de seguridad. Hay que seguir usando las mascarillas. Y, por supuesto, no tirarlas en cualquier lado. Y seguir con nuestro lavado de manos porque se ha visto que eso realmente es efectivo. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra la señora González. Gracias, Alberto. Quisiéramos tratar el tema de las instancias por un hecho que nos ha llamado la atención. Para empezar y poner como ejemplo, el Grupo Socialista presentó una instancia el 21 de junio del 2019, a la que se nos contestó el 20 de marzo del 2020, unos nueve meses más tarde, muy alejado del tiempo estipulado de contestación que son como máximo tres meses. Esto podría haber sido una cosa puntual, pero nos consta que hay más instancias contestadas con meses de retraso o que hay algunas que no han tenido contestación. Y ahora viene el hecho que nos ha llamado la atención y nos parece más grave. Sabemos que hay un requerimiento del Justicia de Aragón al Ayuntamiento en este sentido, preguntando el por qué en el retraso a las instancias o por qué no tienen respuesta. Que estas quejas lleguen al Justicio de Aragón nos parece lo bastante importante para traerlo a pleno y que los calandinos lo sepan. Creemos que cuando se tiene una concejalía es básico contestar en tiempo y forma a todas las instancias que les sean presentadas, solucionando los problemas de los calandinos, porque para ellos quizás sean problemas más importantes de lo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento piense. Y hay que darles una respuesta, siempre por escrito, con esa formalidad que los calandinos se merecen. Gracias, señora González. Tiene la palabra la señora Palos. Sí, buenas tardes otra vez. Bueno, pues ya he sabido por todos un poco las circunstancias en las que esta calanda está un poco sucia y un poco dejada. Todos sabemos por las circunstancias que hemos pasado por el COVID-19, las lluvias que ha habido, pero bueno, creemos que hay que mantener calanda limpio y quitar todas las hierbas y todo lo que haya por el pueblo. El mantenimiento de esta limpieza es del ayuntamiento, tanto del casco urbano como también de la ribera del Guadalopillo, que sabéis que ahora mismo pues está un poco intransitable. Así que, bueno, solamente es trasladar la petición de los vecinos de Calanda pues para que se solucione este problema pues lo antes posible. Y por otro lado, bueno, esto es un poco dirigido a Alberto, que hace poco vimos que habías publicado un tuit muy desafortunado donde decías que España tira el dinero en mariconear las camionetas de correos pues con el sentido más ofensivo hacia el colectivo LGTBI. Eres el alcalde de Calanda, representas a mucha gente y creo que estaba fuera de lugar ese tuit. Lo retiraste, creo, yo no tengo Twitter, pero eso me dicen, yo no lo sé, pero creo que como máximo representante de Calanda, pues, ese tipo de ofensas están fuera de lugar. Creo que tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser gente tolerante, respetuosa con los demás y tenemos que dar ejemplo con lo que hagamos, sobre todo, pues, de cara a los jóvenes, de cara a los carandinos. Nada más. Solamente, pues, que intentar que no se repita otra vez. Gracias. Pues, muchísimas gracias, señora Palo, señora Sánchez, señora González. Gracias por esas, por esas preguntas, a las cuales, pues, bueno, hablaba la señora González del retraso del tema de las instancias. Puede ser, es verdad, que en algunas se nos retrase. Nosotros, nuestra obligación del equipo de gobierno es, pues, dar respuesta de una u otra forma. A veces es verdad que la contestación por escrito tarda, pero tampoco es menos cierto que la contestación para solventar el problema es mucho más rápida, a veces. Entonces, pues, bueno, quiero decir, las disculpas, ¿no? Que sean, porque, como digo, pues, errores cometemos todos, errores son algo, no quiero decir que sea normal, porque para eso trabajamos, para seguir mejorando, y, como digo, no tengo ningún inconveniente en, al reconocer si alguna instancia se ha quedado sin contestar, pues, bueno, asumirlo como algo propio, asumirlo como algo para poder mejorar, y, como digo, no, tampoco se me caen los anillos por reconocer que haya sido, entiendo que algún hecho puntual, pero, bueno, también hablaba la señora Palos de la limpieza de Calanda, y es verdad, es verdad que ha habido una situación compleja para todo el municipio, trabajadores en los cuales los técnicos del ayuntamiento han tenido que realizar su teletrabajo desde casa, la brigada, pues, también no ha podido llegar a cumplir todos los requisitos o todos esos trabajos que se hacen con normalidad, es verdad que también veníamos de una situación generada por lo que era el temporal, el temporal Gloria, que tampoco ayudó mucho, la situación de lluvias que se han producido casi de forma constante y casi como un año excepcional, quiero decir que ha habido situaciones, pues, además de la pandemia, pues, que tampoco han ayudado a mejorar, pero por ello, como decía la compañera, la señora Lamiel, ese plan de empleo que ya se ha puesto en marcha con esas tres personas, pues, va basado en ello. Empezaron hace unos días, decidimos acudir a lo que entendemos que es lo más prioritario, en este caso, la limpieza de los jardines de la residencia, van a trabajar en lo que es en el segundo cabezo para la limpieza de todos esos pinos que se han quedado rotos y también vamos a trabajar, como digo, pues, en esa riera del río, que también es verdad que mucha gente que sale a pasear y, bueno, pues, a lo mejor no está en el mejor estado posible, pero quiero decir que si se han tomado medidas, se están tomando medidas y yo también, pues, quiero agradecer aquí, como digo, pues, el trabajo de la brigada municipal, que a veces, pues, les exigimos muchas cosas y a veces, pues, tampoco es posible, pero, como digo, y luego, pues, bueno, referencia a ese tuit, a ese nefasto tuit, ¿no? A veces uno, pues, escribe en las redes de forma rápida y no lee bien lo que pone, yo asumo mi error, cualquier vecino que me colance, pues, sabe que no tengo ninguna distinción, al revés, yo soy una persona abierta, me considero una persona abierta, una persona que es conocedor de esas, bueno, de esas formas de género, ¿no?, de la sociedad y, por tanto, pues, tampoco me arrugo en decir, pues, que fue un error, que fue quitado a la mayor brevedad posible y quiero decir que no tengo ningún inconveniente, pues, como digo, pues, en eso, en manifestar, pues, que fue un error que quedó ahí, en una anécdota. Así que, no sé si alguna pregunta más. Bueno, pues, ya ha llegado al último punto del orden día. Finalizamos la sesión de este pleno ordinario. No sin antes, quiero agradecer a la secretaria, a todos los miembros de la corporación municipal que han venido y que en esta situación de pandemia, pues, han tenido que adoptar, pues, una posición diferente y, así mismo, también, pues, quiero agradecer, pues, a todas las personas que han venido en masa de la residencia del centro residencial Calanda, las cuales le agradezco que hayan querido estar aquí acompañándonos en este pleno, así mismo, también, como a las personas que han decidido venir a escuchar, pues, lo que pasa en su pueblo, lo que pasa en Calanda y creo que es para un motivo para estar orgulloso, pues, ver un salón de plenos con esta gran afluencia. Así que, sin más, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. ¡Gracias!